¡Ahora es que supimos conseguir, que supimos conseguir! ¡Gornados de gloria vivamos! ¡Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la aspiración de la independencia! ¡Viva! ¡Viva el maldito! ¡Viva! Cuando voy a tratar de hablar lo más fuerte posible, ahí recién en este coronel Jaime te hablaba de la perversidad y la perversión de este tipo de personalidades, del ERP y de Montoneros. Más que de perversión, Santucho, lamentablemente aparece este tipo de personas en la vida, en el mundo, son muy raros, muy escasos, pero cuando aparecen, el nivel de daño que tienen, son terribles porque, bueno, son psicópatas, porque nosotros como profesionales llamamos psicópatas, pero el nivel, digamos, de brutalidad y de criminalidad que tienen, realmente es terrible. Cada vez que uno se encuentra con un tipo de, de este tipo de personalidades, como es el caso de Santucho, que es el jefe del ERP, el daño que hacen es tremendo porque, bueno, tienen muchísimas habilidades, tienen muchísimas destrezas para convencer a las, digamos, a las personas y llevarlos en nombre de hacer atrocidades que son realmente nefastas. Que, si bien, cada vez que escuchamos personas como Santucho, escuchamos los nombres, nunca se habla de las patologías que hay detrás de este tipo de personas, que son realmente nefastas. Para eso también, bueno, quería describirles un poco, para que entiendan este tipo de personas, lo complejas que son y lo terriblemente asesinas que son. Que ellos, digamos, han usado la excusa de la revolución para llevar a cabo toda, digamos, la perversidad que ellos tienen en su propia personalidad. O sea, digamos que la revolución que ellos tanto codiciaban, o qué sé yo, y que prevenaban hacia todo el mundo, en realidad, es una excusa para darle rienda suelta a su personalidad. Es distinto. Y el problema es que cuando nos encontramos a este tipo de personas, en lugares de poder, hacen un daño que está bien. Acá les voy a leer un poco las características de este tipo de personalidades, porque cuando encontramos esto, el nivel de peligrosidad que tenemos es terrible. Uno de los grandes psicólogos referentes a nivel mundial, se llama el Dr. Hale, que es el gran referente dentro de lo que es psicopatía, en el mundial lo describe de esta maestra. Dice, describe al psicópata con las siguientes características. Tienen un encanto superficial, de ilusosidad, tienen sentimientos de grandiosidad personal, de no son mentirosos patológicos, de un nivel de manipulación y estrategia fuera de lo común, falta de sentimientos de culpa y arrepentimiento, tienen emociones superficiales, son insensibles, tienen falta de empatía, de incapacidad de reconocer la responsabilidad de sus propios actos. Ellos no son conscientes de que son enfermos, siempre creen que son los demás, pero estas son las características esenciales de este tipo de personalidades y la criminalidad y la brutalidad que tienen las personalidades. Por eso, dentro de este tipo de personalidades, yo les llamo depredadores, es el más peligroso y el nivel de mayor peligrosidad que tienen, porque son los cazadores más terribles, tanto por el daño y la brutalidad que ellos llevan a cabo. Por eso encontramos personajes como Santucho, que han estado a cargo, digamos, de todo el regimiento del daño. Hay otro autor, se llama Simon, que también le va a describir un poco la mente de este tipo de personas, cómo ven al resto de las personas, para que entiendan, digamos, la locura que tienen dentro de sus caras. Entonces, dice el doctor Simon, dice, durante mucho tiempo he observado que estas personalidades, ya los psicópatas, se consideran criaturas superiores en comparación con los seres humanos, o sea, con los seres humanos comunes. Tal como lo ven, las amebas, el plankton o el parsemón, están en la parte inferior de la cadena alimentaria. Los humanos comunes estarían arriba, sin duda, pero aquellos como ellos, definitivamente están por encima del resto. Viéndose a sí mismos tan patológicamente superiores, tienden a considerar a todas las criaturas por debajo de ellos, tanto en estado como en valor, como presas legítimas, así como ellos ven al resto de las personas. Por lo tanto, su narcisismo, gravemente maligno, revela un tipo de grandiosidad extremadamente patológico, así como una extraordinaria actitud de derecho. Así como la mayoría de los humanos no consideran un acto particularmente atroz arrancar una manzana de un árbol y devorarlo, los psicópatas ni siquiera lo piensan dos veces cuando usan, cuando abusan y explotan a los seres humanos, ordinarios, de cualquier forma, que les parezca conveniente de tal desatisfacer sus deseos. A ellos no se les mueve un pelo. A ellos dan órdenes y hacen que es todo para el servicio de ellos, porque ellos no valoran a las personas y al ser humano. No les importe, tienen serios problemas muy patológicos a la hora de ver a las otras personas. Por ello, los humanos, las personas ordinarias, comunes, para estas personas son desacortunadas criaturas, con miedos, con inseguridades, con disabilidades, con sensibilidades y especialmente las confusiones sobre sus acciones, que surgen de sus conciencias, son seres de las personas comunes. Ellos los ven como seres innatamente débiles, inferiores, defectuosos y relativamente inútiles. Así es como ellos ven al resto de las personas, los psicópatas. No tienen tanto derecho a la supervivencia como aquellos, como ellos mismos. A quienes consideran como los más aptos, se consideran a sí mismos como los más aptos frente a los demás. Así que se aprovechan de la voluntad de aquellos que ven por debajo, que ven por debajo de ellos y con un gran placer de manipulación. Dice, por esto es que los psicópatas, el prototipo de psicópatas, como es Santucho, es, digamos, el prototipo más desviadado, es capaz de las mayores atrocidades, dada la brutalidad de los actos de estas personas. Por otro lado, la peligrosidad superior con que estos individuos se consideran a sí mismos, hace que sientan un profundo desprecio por la condición humana, convencidos de su condición de inferioridad, y justifican de esta manera el abuso brutal con que someten a sus víctimas. El abuso, por eso usaban la excusa de la revolución, para cometer todos estos abusos que ellos mismos funcionan de esta manera. Por eso es muy importante entender cuando nos encontramos con este tipo de personalidad, el nivel de daño que hacen. Hubo un caso también en el 78, este tipo de líderes que me encontraba, se llama Jim Jones, que era un líder de una secta religiosa en la salva de Nibuyana, donde él llegó a 900 personas en su congregación, y él como líder, como buen psicópata que es, los terminó convenciendo a las 900 personas que se suicidaron, tomaron un, no sé qué veneno, y lo ingirieran, y él los termina antes, previamente, les da un discurso final, de todos los motivos por los cuales había llegado el momento, de que ellos tenían que matarse, y él, con la habilidad que tiene, los termina convenciendo que se suicidan 900 personas. Ese es el nivel de manipulación que tiene el cuerpo. Por el personal de Ayer, tanto yo, como otro de este tipo de personalidad. Así que, más allá de reivindicarle, en realidad son personas con un nivel de peligrosidad, de perversión, que realmente es muy difícil de manejar. Lo que usted está diciendo, afirma la realidad que vive la Nación Argentina desde comienzos del siglo XXI. Está definiendo la personalidad de los que mandan en el país, los que nos conducen a esta situación en la cual estamos viviendo. Yo, como ciudadano argentino, les agradezco que estén acá. Me identifico plenamente con todo lo que estamos viviendo, nosotros como argentinos, los que sentimos la patria. Es necesario que ustedes comiencen de nuevo a malinizar el país, porque esto hoy empieza la destrucción el 10 de diciembre de 1983. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!